Brigadas de la Secretaría de Salud cedieron a la tarea de nebulizar con insecticida todas las áreas del Centro de Reinserción Social de Mérida, como parte del Plan Emergente de Fumigación que lleva a cabo el Gobierno del Estado para evitar la proliferación del mosco a Edesa-Egypti tras las lluvias que dejó a su paso la tormenta tropical Cristóbal. Las labores de combate al mosco transmisor del dengue Sikichikungunya incluyó la batización de pequeños charcos y cavidades que pueden servir como reservorios, acciones en las que participaron más de 15 elementos de la dependencia que acudieron con bombas aspersoras, gorras, caretas y cubrebocas para recorrer los módulos, las áreas comunes, la cocina, la panadería, los talleres y el edificio administrativo para cubrir todas las instalaciones del penal más grande del Estado. El programa de fumigación y apatización del penal se suma a los protocolos de prevención del COVID-19, que incluye la sanitización diaria de todos los módulos, el área clínica, la maquiladora, el edificio administrativo y las áreas comunes, así como el monitoreo de temperatura y la entrega de kits de higiene personal, cubrebocas, el antibacterial y material de limpieza a todos los internos. Notivision.